Muchas gracias, es un privilegio estar aquí con todos ustedes, gracias por estar aquí y muchas gracias por la presentación, ya lo dijeron, estoy en Banorte como subdirector de arquitectura empresarial, estoy certificado con TOGAF y traje aquí una línea del tiempo para ustedes, solo para recalcar algo que fue un parteaguas, que fue que yo estuve becado por la Asociación Mexicana de Ciencias, justo en el TEC, en Cuernavaca, y para mí eso fue una experiencia que marcó, y ahí fue donde por primera vez vi temas de robótica, en aquel momento estábamos viendo redes bayesianas para temas de SLAM, que es la búsqueda de caminos para los robots, en aquel entonces por los Pioneer 2 AT, los filtros de Kalman, y otras cosas que para mí eran novedosas, y bueno, de ahí en adelante, tengo una maestría en tecnologías de información, tengo otra maestría en seguridad de la información y sistemas inteligentes en Cataluña, por eso el título, así el nombre medio raro, está en catalán, y recientemente pues una maestría en administración de energías y sus fuentes renovables, en donde pues ahí también se pueden aplicar mucho de las técnicas de ciencias de datos. Bien, pues, el tema de hoy pretende ser un tema retador para ustedes, lo que pretendo es mostrarles todas las herramientas que existen, y en particular enfocarnos en una red neuronal y ver cuáles son las tendencias que hay en este mundo de banca digital que ahora por pandemia se ha acelerado mucho todo este tema. Hoy quiero partir esta presentación en tres grandes bloques, el primero de ellos es la introducción en donde vamos a ver todas las técnicas, y permítanme decirles que esta partecita ya pasó la prueba de ácido, ya se la platiqué a alguien que no sabía de temas de ciencias de datos, y me pareció que es bueno porque esa parte introductoria ayudó a que pudiera explicarlo de mejor forma. Entonces, aquí vamos a ver de lo más pequeño, de lo general, a lo particular, para llegar a red neuronal, que quizás el tema de red neuronal no es el más complejo, desde ahí seguiría algoritmos genéticos, que espero que algún día me vuelvan a invitar y ya platicaremos de algoritmos genéticos, pero ahorita nos vamos a enfocar en red neuronal. La segunda parte, vamos a ver, les traje un exprofeso, un ejercicio de una red neuronal paramétrica, y el tercer bloque, o sea, introducción, red neuronal, y el tercer bloque es tendencias de banca digital. ¿Cuáles son las noticias que están pasando? ¿Hacia dónde debemos de estar apostando? ¿Qué es lo que viene? Bien, entonces partimos con este primer bloque. De introducción. Híjole, hay una gran cantidad de herramientas, de técnicas alrededor de un paraguas llamado Machine Learning o Inteligencia Artificial, y todas esas técnicas, yo escogí algunas cuantas, que están aquí en esta nube de palabras, quisiera partir de lo más básico, y que ya puede ser llamado Inteligencia Artificial, que es la regresión lineal. La regresión lineal es quizá la técnica más básica de pronóstico y de proyección para hacer, para predecir algo. Y por eso quise comenzar con esto, con esta primera técnica. La verdad es que, miren, traigo aquí para mostrarles una tablita de, por ejemplo, en donde tenemos dos variables, ¿no? Lo que son los meses, y que estos meses van a ser, están puestos en el eje de las X, y las ventas, o pueden ser cualquier otra, cualquier otro variable dependiente dentro de esta regresión lineal. Y fíjense que aquí, gráficamente, es más, sin ver una gráfica, rápidamente con ver el listado de estas dos variables, lo que son meses y ventas, podemos ver enero tiene 7,000, 7,000 pesos, dólares, lo que ustedes quieran, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y noten la tendencia, 7,000, 9,000, 5,000, 11, 10 y 13. La regresión lineal lo que va a hacer es tomar esos puntos y ponerlos en el eje de las X, que son esta primera variable, el eje de la Y, marcar los puntos y sacar la tendencia, sacar lo que se le conoce como la pendiente. Y rápidamente podemos deducir que sí, que si hacemos una prolongación de esa línea, veremos que en el futuro, es decir, en el siguiente mes, que es el mes de julio, pues estará entre 13, 13.5. Ya, rápidamente, solamente viéndolo, ¿no? Y solamente teniendo ese feeling de regresión lineal. Ahora, podemos, ya aquí, si quieren lo pueden checar así a detalle, aquí está en la presentación, pero rápidamente podemos sacar lo que es la regresión lineal, nos saca el delta de la tendencia, sacamos el punto y le sumamos ese delta y ya tenemos aquí el dato de pronóstico para el mes 7, para el mes de julio, y es de 13,067. Perfecto. Ya tenemos una predicción, una proyección de cuáles serían nuestras ventas en el siguiente mes. Sin embargo, la regresión lineal, pues, tiene sus desventajas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un conjunto de datos dispersos? En donde, pues, por esa dispersión, nuestra pendiente, pues, es igual a cero, ¿no? Pues, ya no nos sirve esta técnica. Lejos de, en este set de datos, en donde la pendiente es cero, lejos de sacar una proyección, lo que estaríamos sacando, a lo mejor aquí es un agrupador, a lo mejor clasificaciones. Si descartamos, por ejemplo, los conjuntos de datos que están más dispersos o que tienen una lejanía con respecto a la media, también, o sea, no nos daría, ¿no? Aún cuando hagamos ese data cleansing. También otra desventaja es que pasa cuando tenemos perfectamente una cuadrática lineal en donde la pendiente es 1 y todo está perfectamente cuadrado. Pues, no, tampoco nos ayudaría. O cuando tenemos una parábola y lejos de ser cuadrática, pues, a lo mejor es cúbica o logarítmica. Cuando, no, no, ahí ya no nos sirve, ¿no? Entonces, para eso, pues, hay otra técnica, que es la regresión multilineal. Que aquí, pues, intervienen ya más variables. O sea, no solamente uno en el eje de las X y la independiente. Ya tenemos temperatura, por ejemplo, en el caso de un estudio de parásitos en donde hay condiciones ambientales diferentes, pues, tenemos temperatura, humedad, el recuento de los parásitos. Y entonces, pues, ya intervienen más factores. Y para esto podríamos sacar la regresión lineal, pero de cada factor, de cada característica. Y entonces, lo que tendríamos es una matriz de factores o una matriz de pendientes, de tendencias. Si lo queremos ver así, entonces ya tenemos humedad, temperatura, dependiendo de la temperatura y el número de recuentos. Y también nos serviría, ¿no? Y qué pasa, que en lugar de tener una línea que nos dé una proyección, una tendencia, ahora vamos a tener un plano. Porque tenemos varias características, que es temperatura, humedad, entre otras, nada más son dos, y el recuento, ¿no? Que es el conteo. Y entonces ya tenemos un plano que también nos marcaría una pendiente, una tendencia. Existen otras herramientas, como el Super Vector Machine, que esta, en realidad, para lo que nos puede servir es para separar o para, aquí, por ejemplo, de teoría o de ejercicio de escuela, es hacer la separación de los puntos negros y los puntos blancos en una forma de dona, ¿no? Y separarlos, este, hacer un plot de esta información y separarlos, ¿no? Pero son, estos son aprendizajes supervisados, es decir, que tienen un conjunto de datos definido y controlado, y nos sirve para hacer, este, un análisis de separación, de clasificación, al igual que un KNN, al igual que un K-means, etcétera, ¿no? O distancias mínimos, etcétera. Este, esta tiene otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, el reconocimiento facial, el Optical Character Recognition, que también es usado en, 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 en la biometría, este, en la bioinformática, el tema de, 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 de huellas, de, 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 iris, la minería de texto en series temporales, identificación de imágenes, por ahí, este, uno de los ejercicios que nos tocó hacer como proyecto escolar fue ver las placas, este, y separar, porque había cierta distorsión, y es válido este, este, este algoritmo, ¿no? Hay otros más sencillos, este, como K-means, etcétera. Y luego tenemos otro paraguas de Machine Learning, donde hay una serie de, 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 de cosas que hay que cubrir, como ciberseguridad, que, este, donde estoy en el banco es súper usado y súper, este, importante tener, tener ese tipo de cosas, a algoritmos de decisiones, como los árboles de decisiones, este, algoritmos de, de, de clasificación, de, de clusterización, cadenas de Markov, árboles de decisión, este, redes neuronales, que es a donde, a donde quiero llegar, y finalmente, pues, las redes, ¿no? Redes neuronales artificiales. Y, y quiero comenzar partiendo de que es una red, así, que, perdón, que es una, que es una neurona, una neurona en, en nuestro cuerpo, tiene dendritas, tiene el cuerpo de la célula, tiene un, un axón o, este, y una sinapsis. Y se preguntarán, bueno, y este numerito que está acá, ¿qué es? Bueno, pues, como muchos de, 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 de ustedes, seguramente, este, son visuales, yo también soy visual, y no sé por qué razón, pero los números y la, y el, los números en general se me quedan grabados en la mente. Esta que está aquí es una placa, y, 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 y quiero, y quiero explicarles este tema de, de la sinapsis con este numerito y esta placa. Esta placa, yo me la prendí, porque yo la partí en tres, uno que significa esto, que es el, el bloque de las letras, SSA, el, el otro número que es el 12, y el 86. El SSA, para mí, yo tenía, en algún punto de mi cerebro, alguna neurona que guardó una información, que es el centro de salud, o de salud, o de salud, o de salud, o de salud, el 12, son los números de meses que existen, o, o, o 12 discípulos, el 86, pues, se me viene a la mente, el mundial de fútbol de México 86, y entonces al juntarlo, este, se me quedó grabada esta placa, y eso que tenía yo, este, guardado en mi cerebro, esa información, o ese dato en particular, este, junto con, con diferentes, este, neuronas, generaron un reforzamiento, que se le llama, sinapsis, entonces, ese reforzamiento, de aprendizaje, en donde yo tengo un dato, y, y, y cada vez que lo, que lo recuerdo, y lo recuerdo, y luego lo refuerzo, con alguna otra entrada, a eso se le llama sinapsis, y de eso tenemos que partir, ¿eh? Saben que, que, que nosotros, en realidad, es muy complicado, que nosotros creemos un recuerdo, crear algo, lo que hacemos es, ir hacia nuestro, hacia nuestro cerebro, y tomar, tomar, información ya existente, si yo les digo en este momento, piensen en, en, en el mar, no van a crear ustedes un mar, lo que van a hacer es tomar, información que han visto en internet, o que, o que ustedes han visitado, y recrear una escena, entonces, eso, 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 lo que hace es, reforzamiento de, de, de la sinapsis, a través de la información, que nosotros tenemos, de las entradas, ahora sí, entonces, que, viendo, y en, el, al punto básico, de una neurona, pues es esto, es una entrada, una, una, una neurona, este, que de hecho, en un origen, fue llamado perceptron, eh, es, un conjunto, de entradas, que forman, una suma ponderada, de esas entradas, con sus distintos pesos, forman una salida, eso es, el, el origen de la neurona, ahora, el principio de la, de una red neuronal, pues es, un conjunto, de neuronas, tenemos aquí, por ejemplo, eh, este, una serie de, de entradas, o características, como veíamos hace ratito, en, en, este, en las técnicas anteriores, en donde cada una de estas entradas, van a tener distintos pesos, y la fórmula nos dice, que es la sumatoria, de la multiplicación, de los, de cada una de las características, por su respectivo peso, eh, con un, con un, este, pasándolo, por una función de activación, y, eh, presentándole una, un grado de incertidumbre, o un bias, ¿no? Y a eso, eso nos va a crear un feed forward, que se le llama, y que, eh, tendremos, como una salida, una probabilidad, o un pronóstico, una salida. Entonces, tenemos aquí, las distintas entradas, los distintos pesos, eh, la sumatoria de todas esas, eh, multiplicaciones, y, este, de pesos y características, la sumatoria, se le pasa a cada una, una función de activación, que ahorita vamos a ver, hay muchas funciones de activaciones, y ahí es donde está la clave, de, de, de ajustar, la, la, la neurona, y, este, se le puede pasar una, una, grado de, de error, o de, de vallas. Ahora, ya que, ya que tenemos una, una, la, la, la sumatoria, nosotros podemos crear, meter más capas, eh, a nuestra red neurona, tenemos las distintas características, ya vimos el perceptron, ahora lo que vamos a hacer es, varios perceptrones, varias neuronas, y vamos a generar distintas capas, para que esto vaya haciendo el, el, el empuje, el, el forward de, 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 de esas pesos, que se van a ir ajustando, para crear una salida, y después tenemos, la función de activación, la más, la más común, y, y tiene que ver por, por el tipo de datos que nosotros manejamos, es la, es la función de activación sigmoidal, que es esta que está aquí, que va de cero a uno, ¿por qué es la, la más común? La verdad es porque funciona mejor, pero funciona mejor, porque nuestras entradas, tienen que ver con datos, eh, cuantitativos, eh, flotantes, decimales, eso, eso es la realidad, si nosotros, estuviéramos manejando, otro tipo de datos, como, como son los, cualitativos, o, o, o dicotómicos, entonces a lo mejor valdría un threshold, a lo mejor valdría un, uno de identidad, un lineal, pero, para, para lo que manejamos, que son datos, este, cuantitativos, eh, o de alta precisión, pues, sigmoidal, es la mejor, gaussiana, sinosoidal, este, y hay otras, como la, la tangente hipoerbólica, este, RELU, también se ocupa muchísimo, y otras, este, que, eh, el sigmoidal es la más, la más, la más usada. Este es el perceptro, que les decía, eh, la sumatoria de los pesos, pues, cada una de las características, su función de activación, que en este caso es una threshold, threshold, eh, y, y podemos tener un perceptro multicapa, que a eso se le conoce como red neuronal, y pasado por esta, esta también son muy usadas, ¿no? La, la, la logarítmica, sin, sin modal, y la tangente sin modal, ¿sí? Listo, ahora sí, les, les traigo, pasamos a un ejercicio, de, una red neuronal, este, en donde, lo que vamos a ver, es un ejemplo de salud, tenemos unos datos ahí, de triglicéridos, edad, hemoglobina, y vamos a tener un, un nivel óptimo, ¿sí? Y, este, puse, puse unos, un, un ejemplo de arquitectura, vamos a tener tres hidden layers, que son de nueve neuronas, siete y cuatro, este, respectivamente, y lo vamos a probar con cien épocas, ¿sí? Vamos a tener un, un conjunto de datos de cuatrocientos, un set de, de, de cuatrocientos rows, y, y lo vamos a probar con cincuenta salidas, ¿sale? Entonces, vamos a, vamos a verlo. Este, es un desktop application, está, este, bastante acotado, pero, lo, lo bonito de esto es la, la, la parametrización, ¿no? Que podemos, tomar cualquier tipo de archivo, este, CSV, texto, etcétera, y luego tenemos aquí, le vamos a decir cuántas entradas, cuántos hidden layers, cuántas neuronas, este, para la primera, para la primera capa van a ser nueve, como les decía, la segunda siete y la, y la tercera cuatro. Luego tenemos un learning rate de punto treinta, un momentum de punto diez, nuestro error que, que vamos a estar manejando de cero, 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 ¿qué son las épocas? Me faltó, este, mencionarlo, son las veces en las que se hace ese feed forward, o ese back propagation, el feed forward es cuando vamos haciendo esas, esas multiplicación, y esas sumatorias, por todas las capas, hasta llegar a la salida, pero el back propagation lo que hace es ir aprendiendo de atrás para adelante, ajustando los errores, ajustando con el factor de error, ajustándolo a cada uno de los pesos hacia atrás. Entonces, cada vez que viajamos de la entrada hasta la salida y volvemos a regresar, a eso se le llama época. Entonces, ahorita lo vamos a probar con cien épocas, nada más. Entonces, abrimos nuestro archivo que tiene esta información, más o menos, esta que está aquí. Aquí está el de health, y aquí está el archivo, y vamos a probar, vamos a hacer el entrenamiento de esta red neuronal. Este, fue rápido, bueno, son, 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 es un conjunto de datos no tan grande, muy pequeñito, 400 datos, y, pero en realidad son cien épocas, en realidad sí hubo un procesamiento ahí detrás, y noten, fíjense, el error, el error estándar que aparece, empezó de 7.9, y cómo va bajando, miren, ya, ya por aquí, ya en la época como 20, o menos, o 15, ya empieza a bajar, el error ya, ya anda en un error de cero, de 0.1, 0.1, 0.1, 0.9 por acá, ¿sí? Y este es nuestro valor deseado, estos son los niveles de salud, por ejemplo, este, dado, dado, el set de datos, de edad y de triglicéridos, etcétera, de, de lo que estaríamos esperando, ahora, le damos start test, que son con nuestro 50, o con otros, otro set de datos, y vean, vean la predicción, aquí, bueno, aquí está este dato normalizado, porque tenemos que normalizarlo de 0 a 1, por la función de activación sigmoidal, y noten, fíjense, es, es bastante bueno, es bastante bueno, estamos hablando de que del 2002, de 2012 para 2073, estamos hablando de, de, de menos de 50, 60, de aproximación, ¿no? Un rango, y el error es del 0.03, o sea, del 3%, entonces, vamos a cambiar, y, y eso es lo que me gusta, porque me gusta jugar con, 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 cómo poder ajustar, y cómo poder, este, generar una red neuronal, adecuada según los datos, vamos a, a, a volver a ejecutarlo, pero ahora vamos a cambiar la estructura, vamos a, a, a jalar ese mismo conjunto de datos, pero ahora le voy a decir que si son los mismos 3 hidden layers, y, y, y ahora vamos a decirle que en la primera capa, tenga 12 neuronas, en la segunda tenga 18, y en la tercera tenga, este, 8, ¿sí? entonces ya tenemos más neuronas, ¿no? estamos, y, y ahora en lugar de decir que si en épocas, bueno, le voy a decir que sean, este, 500, 500 épocas, vamos a probarlo, se tarda un poquito más, noten, cómo, cómo se tarda, cuántos segundos llevamos, no sé cuántos, pero ya son segundos así, este, fríos, uf, ya, ya lo, ya, ya terminó, este, bueno, en realidad, este, en los ejercicios que hacíamos, que hacíamos escolares, pasábamos, yo, yo me acuerdo que le quitaba la memoria, la, perdón, la, la pila, la conectaba directamente a la luz, para que no se, no se gastara tanto la, la batería de la, de la laptop, y lo dejábamos semanas ahí corriendo el, el entrenamiento, ¿no? Semanas, semanas, pero estábamos hablando de otro conjunto de datos, este, noten el error, va de 9, cómo va bajando, y noten ya va, cómo va aquí en 0.003, le damos start test, y miren, el, el error, el error bajó a 0.01, eso quiere decir que, que, que fue bueno la, la, la arquitectura de la red neuronal, y bueno, definitivamente, pues las, las épocas también, también funcionaron, me pasó, me pasó que, y lo podemos ahorita ejecutar, que si, nos pasamos de épocas, lo que va a pasar, es de que estás sobre entrenando a la red, y, y aquí, por ejemplo, ustedes pueden notar que la predicción, es muy, pero muy cercana, es casi precisa, ¿no? aquí dice, que son 2.064, cuando, cuando el deseado era 2.073, 1.815, 1.849, miren, ahí estamos hablando de, de 30, 1.024, 1.967, bueno, seguro que, que si le agregamos más épocas, se va a acercar, todavía más, pero puede llegar un punto, en el que, en el que sobre entrenemos a la red, y nos vamos a pasar, la predicción, en lugar de estar cercana a ese, a ese valor de salida, puede ser que nos, nos pasemos, ¿no? No sé si hay un caso aquí, no, no hay ningún caso en el que nos estemos pasando, pero puede dar, puede darse, ahora, permítame crearles rápidamente otro ejercicio, pero ahora de, este, de una turbina hidroeléctrica, ¿no? Donde tenemos aquí el nivel de altura, la caída, netfall, el flow, y la salida, va a ser el poder, la potencia de, de salida de, de la turbina, ¿no? Y lo vamos a probar con el mismo, con la misma arquitectura, este, nada más vamos a cambiar aquí rapidito, aquí vamos a cambiar rápido este, vamos a dejar un espacio, este, es que, el archivo, el primero tenía un tabulador, este, ¿no? Pero lo podemos cambiar, ahí está, y vamos a ejecutar este, uno, algún otro, otro, otro ejercicio, que es este de la turbina, ¿no? Vamos a probarlo con la misma red, este, con la misma arquitectura de red, es decir, nueve neuronas, siete y cuatro, cien épocas, pero estamos hablando de, de otro conjunto de datos, este, otro valor esperado, y noten, noten cómo va bajando, aquí tenía yo una, una gráfica donde se veía cómo va, cómo va bajando el error, ¿no? Va de nueve hasta cero, 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 uno, hacemos el start test, y, vean, tenemos un, un, un error de cero, punto, cero, cuatro, vamos a cambiar la red, vamos a cambiar la, 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 la arquitectura de la red, vamos a probar con, con, igual, vamos a decir, 12, 18, y ya, y vamos a decir que son dos, nada más dos, dos capas, dos hidden layers, turbina, aquí vamos a agregarle, 400 épocas, y probamos, aquí es donde se tarda, y son más épocas las que tienen que hacer, este, necesitamos más poder de procesamiento ahí, que la verdad es que, este, cuando, hace 10 años que, que, que estaba yo estudiando esto, ha, ha, ha cambiado mucho, ¿no? el, el, el poder de procesamiento, y vean, ya bajó a 0.01, o sea, si funcionó el, el, la, 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 la arquitectura de la red, y las épocas, ¿ya vieron? Tenemos, por ejemplo, aquí, ah, noten, aquí pasó esto, el que les decía, tenemos un, una, un valor esperado, de salida de 4,147, y, nos pasamos, 4,196, más bien, no funcionó, ya no, esta, esta, esta arquitectura, esta arquitectura, nos está diciendo, que, que con este set de datos, bastante pequeñito, y con este número de épocas, y con este número de neuronas, nos estamos pasando, es decir, estamos llegando, a un nivel de sobreentrenamiento, si, nos estamos pasando, miren, 3,700, contra, 3,698, 2,097, contra, 1,935, nos, no es, o sea, es, es mucho, es, nos estamos pasando, 100 y fracción, 4,592, 4,509, bueno, 80, o sea, si nos pasamos, este, fue un ejemplo, de eso, de que, de que, en este set de datos, que es bastante pequeñito, 400 registros, pues, nos estamos pasando, bien, ya queríamos, queríamos nada más, ilustrar, ¿no?, en lo que es la red neuronal, y, este, y cómo, cómo cambiar la arquitectura, ahora, pasamos al tema de, al tercer y último bloque, que es, la banca digital, este, cómo, cómo ligar, todo este mundo apasionante, de, de la ciencia de datos, y de las distintas técnicas que hay, no solamente el de la red neuronal, a, a la problemática que tenemos hoy en día, de la banca digital en México, ¿cuál es, cuál es ella?, ¿cuál es la problemática?, bueno, pues, pues, puse cuatro, cuatro grandes temas, uno es, el onboarding, y, y, permíteme explicar, a qué me refiero con el onboarding, que es un tema, que, que, que de veras, nos hemos visto, que con esta pandemia, de, de, a partir del año pasado, el onboarding ha sido, un tema a resolver, ¿qué pasa cuando nosotros, este, queremos, realizar algún trámite bancario, cualquiera que este sea, y que necesitamos forzosamente, ir a una sucursal, el onboarding no se está llevando, de manera digital, necesitamos, la copia de la copia, presentarnos, la IFE, escanearlo, todo un proceso de onboarding, que está llevando, que, que, que tenemos que ser disruptivos, y cambiarlo, a, a, a hacerlo digital, que no necesitemos, el papeleo, o que no necesitemos, eh, estar presencialmente, en una sucursal bancaria, eh, este, y, y digo, no, no es para menos, pero son, estamos hablando de, por ejemplo, de un, de un crédito bancario, de un préstamo fuerte, o sea, no, no son cosas delicadas, no es pedir comida, nada más, o pedir un, o que un coche venga, y que te recoja, este, no, no, no quisiera minimizar, eh, sin embargo, es una problemática, que estamos, eh, este, tenemos, necesitamos seriamente atacarla, ¿no? Este, mediante un, un esquema de biometría, una prueba de vida, no, no basta con una, con una foto, no basta con un, con una selfie, este, desde nuestro, desde nuestra banca móvil, sino que tenemos que llevarlo a un, a una, a un esquema de seguridad, por el, por, porque se trata de, 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 de cuestiones financieras, ¿no? Ahora, el tema cultural, este, todavía hay una cierta, este, resistencia al cambio, eh, todavía, en, en el manejo de, del, de, de, de las microempresas, todavía no, no, no se ha incorporado, las, las transferencias, el, este, el uso de, de, de la bancarización, o sea, hay un tema cultural, hay una resistencia, y ahorita la vamos a ver con números, que nos resuelva necesidades, o sea, la, la, la banca necesita resolver necesidades que hoy en día, este, están suscitando en México, les pongo un ejemplo, imaginen que, que, que van a un pueblito mágico, y necesitan, este, eh, comprar, quieren ver una, una, este, manualidad, o algo, y necesitan comprar algo, y, y, en ese momento, no, no, se acabó el cash, ¿no? Entonces, ¿por qué no, por qué no hacerle una transferencia, este, rápida, a, a ese, al puestecito? Porque el puestecito no tiene una, una banca digital, entonces, ahí viene el, el cuarto y último problema, que es la inclusión, la inclusión al mundo digital, que es, que tenemos que luchar contra, contra el tema cultural, contra, contra la resistencia, contra, contra, encontrar verdaderamente los beneficios, o sea, no, y no se trata de, de nada más, eh, de incorporar, a que todo México, este, esté en, o que todo el país, este, que tenga al menos una, un producto bancario, ¿no? ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿Y cuál es el panorama? Este, pues que en México, siete de cada diez mexicanos, no tienen acceso a los servicios, que ofrecen las instituciones bancarias, eh, particularmente, el, el, la cifra, del estudio de, de Main, Mainset Payments, dice, que el 36.9% de la población, eh, solo, solo cuenta con, con un producto financiero, o sea, falta, falta camino por recorrer, eh, y, y, y permítanlo ilustrarlo con, con un ejemplo, saben que, hace, hace más de diez años, cuando estudié, eh, en, en Cataluña, lo primero que me, que me dijeron es, sabes, vas a tener que usar, vas a tener que tener un celular, yo, yo ni quería tener un celular, pero tuve que sacar, mi, mi celular, ¿no? Para poder sacar, mi NIE, que es como el INE, ¿no? Este, eh, y luego, eh, mi, mi credencial de estudiante, era una tarjeta bancaria, un banco de por allá, este, y, y ustedes dirán, bueno, y un estudiante, un estudiante, perdón, este, ¿para qué lo van a necesitar? Bueno, era parte de, 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 de esa inclusión financiera, o sea, allá, estamos hablando de más del 80, 90 por ciento de la población, tiene un producto bancario, y eso permite, que tengan NIE, y eso permite, que estén todos conectados, realmente hay, hay un, realmente nos llevan, este, más de 10 años, yo me hace que un poquito más, de ventaja en ese sentido, ¿no? Y, y lo que, y lo que promueven son beneficios, este, eh, este, en el, en el sector económico, lo que, lo que, detrás de esto, lo que, lo que, lo que, lo que debe estar pasando, es que exista un dinamismo, en, en la economía, ¿no? Eh, dice, de las personas en el país, que tienen acceso al, al sistema financiero, cincuenta y cinco, la mitad de, de ese porcentaje, de ese treinta y seis, usa, dos o más bancos, para realizar transacciones, y lo cual, este, digo, este, es parte de, de, de su, de su estrategia, ¿no? Saben, saben qué producto usar en cada, en cada, en cada cosa, ¿no? Y, finalmente, el dinamismo del sector bancario en México, es el más alto de Latinoamérica, digo, tampoco es para, para echar las campanas al vuelo, pero, déjenme comentarles algo, el SPAY, el SPAY en México, este, la verdad, hay que decirlo como, como es, es muy bueno, o sea, si ustedes, si, si nos comparamos con, con, por ejemplo, con el SPAY que existe en Estados Unidos, allá, por las regulaciones que hay, cada estado tiene sus propias regulaciones, es como si fueran micropaíses, cada estado, bueno, no micro, porque están grandes, pero, pero hacer un SPAY, por ejemplo, de un estado a otro, lleva su tiempo, su validación, no es así como, como aquí en México, en donde está regulado por un banco central, Banxico, en donde, en donde un SPAY es en segundos, o sea, segundos, milésimas de segundos, o sea, rápido, y es, es, es por eso, o sea, realmente, lo, lo que existe, este, y es para, para resaltarlo, es que, es algo bastante bueno, ¿no? Si ustedes están en Singapur, o en, en algún otro país, y están haciendo una, un, un SWIFT, y están haciendo una transferencia, qué, qué bueno es, o sea, lo que está sucediendo, es, es de resaltarlo, que están haciendo, este, un pago, y en el momento en el que están ustedes firmando el voucher, ya está afectando su, su, su banco en México, ¿no? Es algo bastante, bastante rescatable, y bastante bueno. ¿Cuáles son las tendencias a nivel global? Bueno, la banca abierta, la banca abierta, es, es algo que está moviéndose en, en todo, en todo el país, o el otro tema es, perdón, en todo el, en todo el mundo, ahorita vamos a ver muchos, muchos ejemplos de hecho, de ello, la multibancarización, es una tendencia que, que crece a un ritmo acelerado, este, el, el hecho de, de tener, de saber qué producto, en qué cosa, es, es, es bueno, eh, el, un estudio refirió que pese a la transformación digital que atraviesa la banca, el medio de pago preferido es el dinero en efectivo aquí en México, seguido del uso de las tarjetas de crédito, de débito, eh, los cargos directos a cuenta, y por último, las transacciones por medio de una aplicación móvil, eso es lo que tenemos que ir revirtiendo, y la pandemia vino a, a acelerar eso, eh, este, hoy en día, todo el tema de, de, de las plataformas, este, eh, se han exponenciado, ¿no? Se han potencializado, y han crecido bastante por, por, por esta pandemia, y, la incorporación de, de, de los paquetes, o la banca móvil, es fundamental en esto, pero, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, realmente, y esto, esto está fresquecito, esto es, esto es de Gardner, esta, esta imagen que, que vemos aquí, está sucediendo que, que hay una serie de regulaciones, este, por resaltar algunas de ellas, pues, la, una de Japón, las de Japón bastante buenas, las de Indonesia, este, en Nigeria, ya, también, se está hablando de Open Banking, Berén, y se diga, y, y las que más han salido, este, que es donde surge justamente el concepto, es la de, la de, UK, el Open Banking, de ahí surge la, la, el término de Open Banking, de banca abierta, y lo que más suena el PSD2, el PSD2, el, el, en Europa, particularmente fue en Alemania, en donde, en donde surge este, esta, esta regulación, para, para poder, este, hacer ese, esa, esas directrices de pagos, ¿no? Que de hecho, eso significa el PSD2, y bueno, en México, tampoco se está quedando atrás, la verdad es que, este, el tema de las regulaciones, ahora con las APIs, este, lo que hacen es juntar el mundo old school de, 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 de la banca, con, con, con las fintech, ¿no? Y, y cuál es el puente entre, entre, entre el mundo, este, de, 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 de fintech y de, y de banca, las APIs. Y les decía, el, el, el PSD2, la nueva directiva, que es este, Payment, este, Service Directory 2, es la que está ayudando a aumentar esos niveles de transacciones, de pagos online, entre las, las cenas físicas, ¿no? Y el, 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 este, las, los pagos sin tarjeta, este, entre otras cosas. ¿Y cómo se está abordando en el banco todo, todo esto? Pues, la incorporación de tarjeta digital, el, con este CV dinámico, eso nos da mucha seguridad, este, se está incorporando ya el tema de, de, de pagos mediante, este, Ripple, que es una, una, una criptomoneda, este, esto, salidito, esto es nuevo, es una noticia que, este, yo le acabo de agregar al slide, que salió el, el tema de la geolocalización, cada vez que se haga un pago, este, ya la, la ABM ya, pidió a todos los bancos, aquí está la, la noticia, la, la dejo a su disposición, este, cada vez que se hace un pago, se, se guarda la geolocalización, y eso tiene que ver con seguridad, o sea, esto es, en, a lo mejor va a haber una resistencia al cambio, de que, ¿por qué? o sea, pero, ¿debes por seguridad? o sea, ¿qué tal si por, en otro lado del mundo te están haciendo algún pago de, desde, desde una banca móvil, ficticia, bueno, no tiene, no es consistente, ¿no? Entonces, tiene que ver con ese, la, el combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ¿no? La, la otra noticia, no tan nueva, desde el año pasado, es la, la, la joint venture que hizo Banorte con Rappi, y que, y que pretende llegar justo a, 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 con la, por medio de la plataforma Rappi, llegar a más, a más gente para poder bancarizar, lo que veíamos hace rato como, como una, como una tendencia, este, Jorge, nada más para avisarte que son las 5.42, Sí, listo, muchas gracias, y, este, Banorte dice que va a crear una nueva fintech, eh, el, el nuevo presidente de la AM habla de, de que las fintech son aliadas, y les decía, ¿cuál es el puente? Las APIs, y estos son algunos de los beneficios, ¿no? Que se pueden crear con, con el uso de las redes neuronales, ¿no? Este, detección de fraudes, el, el riesgo crediticio, que también, este, es algo que ya se está pronosticando, predicciones, es lavado, lavado de dinero, y termino con esto, este, este es el último slide, termino con esto, no pretendo que, que, que lo lean así, a conciencia, con, con, con detenimiento, pero sí quiero decirles que esto es un panorama general de lo que existe en un banco, y, si, quien, si, quien alguien, si alguien que me está escuchando es, o quiere, o quiere, está trabajando en una fintech, quiero decirles que, si algo de lo que está aquí, este, ustedes, eh, se quieren focalizar, yo creo que es, este, eh, justo lo que, lo que, lo que se necesita, ¿no? O sea, si ustedes están interesados, por ejemplo, en inteligencia artificial, como una plataforma, como servicio, adelante, ¿no? Hay, hay mucho trabajo todavía por hacer, y mucho, mucho puente que, que, que entender, ¿no? Finalmente, les dejo una recomendación de un libro, Super Crunchers, este está, How Anything Can Be Predicted, está buenísimo, esto me lo recomendó un maestro, hace mucho, Aldo Díaz Prado, y, muchísimas gracias, con esto termino.